Todos lo pedían, todos lo reclamaban, aquí está tu chinita, chinita de los Andes, Milagritos de Aymaray ¡Bravo! ¡Bravo que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Canta! ¡Baila! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya escucha el día y no te lo crees, son cuya hay y algo muy verdad ¡Buenas! Seguir bailando, gozando, con esta linda música. Ahí está el hibuleje de puño, muy hicha de apurima. ¡Qué lindo toca! ¡Eso! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí!